y buenas tardes para todos gracias por las personas que nos siguen vemos que los pronósticos de fútbol como ustedes pueden ver colocamos en nuestro fanpage solamente dos ayuditas y en el vídeo colocamos todos como ustedes pueden ver todos se dieron todos se han dado de fútbol de la premier de la everton de la de turquía se siguen dando más de 1.5 la de francia éxito total a más de pronósticos de fútbol que colocamos a más de 20 pronósticos que colocamos de fútbol es un éxito y sin embargo le hice una pequeña tripleta donde ahí fueron y quedaron 3-1 que le coloque menos de 4.5 bueno éxito total ahora vamos a ver aquí en básquetbol donde nba va a jugar los miami con los new york y donde los new york y vienen bien miami vienen más o menos pero tienen a bluster entonces van a ser más de 207 pueden hacerlo a este porcentaje le doy un 85% a esta apuesta seguimos con los jazz india parce veo que los india parce pueden ganar a los jazz o pueden generar ganancia en esto te pueden meterle a lo primero y después si no quieren dejarla pueden retirar y le apuestan después de poquito oído no acostumbren a que la apuesta no hasta el último no yo debo la apuesta hasta el último y listo ya gano pierdo no no piensa en ese método el que el que piensa así porque tiene mucha plata si ustedes la apuesta en algo y miran el partido como comienza le pueden meter a los puntos le hizo esa es mi recomendación que yo le doy como yogocity y aquí en los wizard con los char vemos que los chartes van a jugar de local o aquí siempre a lo contrario van a jugar de local y pueden ganarle a los wizard aunque los wizard vienen bien pueden hacer más de 239 pero yo le coloque al contrario yo le coloque menos de 239 y si la aplicación le da cuando te va en el segundo tiempo y no han pasado más de 110 metal a menos de 230 220 metan el poquito al comienzo y la otra metanle después harto ya pero cuando comienza el partido no sé no se desesperen la plata está yo no sé por qué nosotros queremos apostar y queremos ya la plata de una vez de una vez que la aplicación no la de cálmese parece está todo el día esperando la plata y solamente que toque están chiquiando la apuesta gracias por las personas que nos siguen yogocity lo invito a darle me gusta y nunca se desaline siempre positivo